hola hola amigos esto es mundo android manía bienvenidos al tercer vídeo de minería de cripto monedas enfocado a tarjeta gráfica así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro hoy vamos a ver el tercer vídeo de esta serie dedicado a lo que es la minería de cripto monedas enfocado a tarjeta gráfica y hoy vamos a ver la última parte y es cómo poder minar a través de un sistema operativo que está dedicado para temas de minería se llama hypo es y vamos a hacer la prueba reconoce absolutamente todas las tarjetas todas las de envidia todas las tarjetas de amd y desde hypo ese vamos a poder tener la posibilidad de configurar un rig de minería que es básicamente tener varias tarjetas minando para poder aumentar ese hash rate y obviamente tener mucho más ganancias así es que acá estamos vamos a estar viendo todos los conceptos básicos yo lo voy a hacer minando con una de mis tarjetas o con la única tarjeta que tengo que es de 4 gigas la rx 570 de amd pero ustedes lo pueden hacer con cualquier tarjeta y si tienen varias pues muchísimo mejor recuerden que si todo esto que les estoy hablando es desconocido para ustedes pues este es el tercer vídeo de la serie de vídeos que venimos hablando de cripto monedas así es que yo les recomiendo que se vean el primero y el segundo para que entendamos de qué estamos hablando la instalación de hypo es es demasiado sencillo buscamos en google hypo es ahí nos va a aparecer inmediatamente en la primera búsqueda y nos vamos a ir dentro de la página en la opción de instalar ahí nos aparecerán las diferentes opciones así que es para minadores dedicados y vamos a seleccionar la opción de gpu vamos a descargar el archivo zip que será la imagen del hype o es para poder minar con tarjeta lo siguiente es descargar el link etcher que nos aparece ahí en la página de hypo es que simplemente es el instalador del valena etcher pueden descargar el instalador o la versión portable yo descargo la versión portable y con esto vamos a poder pasar nuestra imagen a la memoria usb más adelante les voy a decir como por ahora vamos a crear una cuenta en hypo es es muy muy fácil simplemente registrarnos y autenticarnos con el código de autenticación de google y con esto ya crearemos nuestro nuestra granja de minería y aquí aparecerá obviamente en ceros pero eso es lo que vamos a hacer a continuación vamos a dar clic arriba en el más le vamos a decir añadir trabajador o ad worker y vamos a agregar uno existente no vamos a crear uno nuevo sino agregar uno existente porque lo vamos a enlazar con nuestra computadora la que tiene la tarjeta gráfica acá de una vez nos añade el nuevo trabajador si queremos ir a la parte de configuración pues podemos ir acá podemos hacer ajustes como cambiar el nombre del minero o el trabajador como se llamaría en hypo es y como nos aparecería minando en giro miners pero yo lo voy a dejar así tal cual ustedes si quieren pueden cacharrear con los diferentes ajustes que hay ahí bien una vez lo dejamos como queremos descargamos el archivo el archivo de configuración este archivo de una vez va a quedar cargado con toda la configuración de este minero y se va a enlazar con nuestra tarjeta gráfica bien lo siguiente es configurar dentro de hypo es las opciones de refrigeración de nuestra tarjeta gráfica porque si no se sobrecalentaría entonces creo que este ajuste es bastante importante para garantizar la vida útil de nuestra tarjeta la dejamos así tal cual con esto él va regulando la temperatura en caso de que sobrepase la temperatura pues él ejecutará alguna opción como dejar de minar o reiniciar el equipo dependiendo de lo que queramos bien lo siguiente es configurar la hoja de vuelo que es la hoja de vuelo la hoja de vuelo es la básicamente configurar la wallet a la que queremos pagarle eso que vamos a minar desde hypo es y para esto simplemente pues primero tenemos que crear las wallets ahí cuando seleccionamos la opción de crear la hoja de vuelo nos llevará inmediatamente a la sección de wallets a ella cree la de éter en clásica estoy creando la de raibon que el raibon coin perdón y así haremos con las con las wallets o billeteras que ustedes quieran crear pueden agregar muchas tantas como puedan pero en la hoja de vuelo se tendrá que configurar una por defecto ahí estoy agregando la de ergo le pueden colocar hasta el nombre de la wallet y todo para que se puedan guiar bien una vez crea la wallet nuevamente nos vamos a hoja de vuelo y vamos a agregar la moneda que queremos minar en este caso yo seleccioné éter en clase que creo que fue la que dio mejor rendimiento con mi tarjeta gráfica ahí seleccionamos el minero hero miners y seleccionamos el pool esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en el segundo vídeo donde lo hacíamos manual para poder minar desde windows y el minero o el minador aquí yo les aconsejo este lo humano y minor que es compatible con amd y con envidia ahí le podemos cambiar el nombre a nuestra abuelo o colocar el nombre más bien a nuestra hoja de vuelo y con esto ya quedará configurada bien lo siguiente será dejarla activa para eso nos vamos a entrar al nuevamente a la granja entramos al worker ahí ya aparece el worker entramos dentro del worker y dentro del worker no lo podemos hacer desde afuera sino entrando desde el worker como yo lo acabo de hacer nos vamos a ir a hoja de vuelo o a fly shit y ahí vamos a darle clic a este cohete que nos aparece ahí para dejar como predeterminada esa hoja de vuelo incluso podemos crear más hojas de vuelo si queremos con otras wallet ya creadas pero en este caso debemos siempre dejar una predeterminada así como lo hicimos a continuación y una vez descargados los archivos los tres archivos en la imagen el archivo de configuración y el balena de echer vamos a descomprimir la imagen de hay voz porque no está como imagen está como archivo comprimido nos debe quedar así como un archivo punto y mg podemos borrar el archivo comprimido y ya nos quedaremos con estos tres archivos abrimos el balena de echer desde acá vamos a seleccionar la imagen ahí vemos que ya nos apareció seleccionamos la memoria usb para poder hacer el flash y acá esto se demora bastante yo lo acelero por obvias razones para no ser tan largo este vídeo y ya quedará cargada el sistema operativo high voice en nuestra memoria usb una vez terminado de flash ar podemos cerrar el balena de echer miramos en este equipo y las unidades si no nos aparece aún la unidad que es lógico que no les vaya a aparecer aún simplemente la desconectamos y lo volvemos y la conectamos para que sea reconocida a ella me la reconoció ahí art arrastró o copio el archivo de configuración y luego nos vamos a la parte a la carpeta de red y abrimos el archivo de wifi donde podemos configurar nuestra conexión wifi si queremos que conectarnos por red wifi sino pues simplemente sería conectar a nuestro computador con un cable internet pero entre menos cables utilicemos mucho mejor y será mucho más estable y ahora si se llegó el momento de minar para eso insertamos la memoria usb en el computador que tenga la tarjeta gráfica obviamente boteamos desde la usb para que cargue el sistema operativo ahí vemos ya aparece hay voz que es basado en linux netamente para minería y él inmediatamente agarre conexión wifi comenzará a autenticarse con hay voz tomando todos los perfiles que nosotros configuramos la hoja de vuelo el minero todo absolutamente todo lo que configuramos inicialmente ahí nos aparece el sol minor que fue el minero que yo configure y comenzará a mirar a minar inmediatamente es decir no tenemos que hacer ninguna manualidad y así de simple es minar en hype o es por eso yo lo veo como una ventaja sobre los otros métodos bien lo siguiente que debemos hacer es irnos a nuestra cuenta de hype o es y ahí si no nos aparece el word que era un conectado simplemente refrescamos al cabo de cinco minutos ya nos debe aparecer en línea eliminando bien ahí si ustedes se dan cuenta ya nos aparece en línea ya me muestra variables de temperatura me muestra todas las variables los mega hashes alcanzados todo absolutamente todo entonces ya con esto podemos monitorear desde acá nuestra tarjeta gráfica o nuestro computador mejor y ahí como vemos está minando pero el monitoreo también lo podemos hacer directamente desde giro miners en la opción en este caso estoy minando de terreno clásica entonces me voy a la página de etc punto giro miners ahí colocamos nuestra wallet como ya lo habíamos visto en el anterior vídeo y comenzaremos a observar todas las estadísticas de minado de nuestra tarjeta y está minando y simplemente veo la conexión los mega hashes adquiridos nos va a hacer el cálculo de cuánto podríamos ganar diario cuánto podríamos ganar semanal y cuánto mensual con cada una de las tarjetas que tengamos configuradas a mí personalmente de los dos métodos me gusta más eliminado con hybo es porque es un sistema operativo que está enfocado a 100% a minar es decir todos los recursos los va a enfocar al minado y no pasa como un windows que vamos a tener más procesos abiertos por lo que no tendremos toda la capacidad para minar y otra cosa que me ha gustado mucho de hybo es es que maneja su propia aplicación móvil la podemos descargar desde la play store y desde acá también podremos administrar nuestro minero nuestro rig de minería para los que ya se animen a profundizar un poco más en este tema de la minería y una vez miné 24 horas 24 horas esto lo hice pues más o menos combinado entre los dos métodos desde windows y desde hybo es para poder hacer este vídeo por lo que obviamente esta parte es la misma que publiqué en el pasado vídeo y el pago se hace automático en hero miners es decir apenas alcanzamos el monto mínimo en el caso de terrorism classic 0.01 etéreo pues de una vez no lo va a enviar a la wallet que nosotros hayamos configurado en el minero bien si ustedes se dan cuenta y nos aparecerá el historial de pago y el monto cancelado bien entonces acá les voy a mostrar en el teléfono en nuestra wallet abriendo la si él lo recibimos si les aparece que ya se hizo el depósito y no les aparece en la wallet tranquilos no se preocupen que esa transacción se demora aproximadamente unos entre 10 y 15 minutos ahí como ustedes pueden ver ya me aparecen los 0.01 1 etéreo en clásica que más o menos equivalen a 0,4 dólares casi medio dólar esto minando 24 horas bueno un poquito menos de 24 horas porque pues no lo deje exactamente las 24 horas bueno y como conclusiones a mí la verdad me gusta más este método que el del segundo vídeo que es minar en una en una ventana de comandos desde mismo windows pues porque primero que todo por temas de seguridad en aquellos mineros de pronto no sabemos por debajo que puede estar corriendo digamos para de pronto meter archivos temporales en nuestro sistema operativo pero acá como estamos corriendo el sistema operativo desde una usb de hecho podemos quitar el disco duro si queremos de nuestro computador y solamente dejar la usb y la tarjeta gráfica pues básicamente va a funcionar de forma excelente y lo otro es que hay voz pues obviamente va a enfocar todos todos los recursos a lo que es la minería sin utilizar recursos para otros temas como pasa en windows porque se supone que pronto tenemos otros procesos corriendo acá no pasa eso acá está enfocado para esto y los que de verdad se quieran dedicar a esto pues yo les recomiendo mucho high voice si ya quieren tener un rig con varias tarjetas pues creo que esta es una muy buena opción eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo no se olviden dejar los comentarios acá cuéntenme qué les ha parecido esta serie cualquier sugerencia que tengan para futuros vídeos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao